Bueno, el partido fue parejo, sin embargo tuvieron un minuto de conseguir el objetivo máximo y a lo que aspiraban. Más allá de este partido con sensación de derrota, ¿cuál es el análisis que haces del juego anterior? Es un partido de trámite parejo, con un gran rival, tuvimos las chances para llevarnos al triunfo y es una lástima que nos conviertan ya con el partido casi cerrado. Alfredo, ¿cuál era el plan de juego para el rival y cuál era la estrategia? Y digo, teniendo en cuenta que los titulares hoy de gremio habían descansado el pasado de la fin de semana, a diferencia de ustedes, y si entendés que quizá me costó sostenerme físicamente el partido de los últimos 15 después del gol de Máximo. No, creo que el gol de ellos nos convierte en la última jugada. Si no hubiese sucedido eso, ya ese análisis se derrumba, ¿no? Creo que fue un partido parejo intenso, creo que tuvimos nuestras chances para... Tengo una ventaja, lo habíamos hecho y después en la última jugada del partido nos convierte y bueno, y sale este análisis de que el equipo no pudo... no pudo con el ritmo del partido, no hay la vez que sí que hace el gol, que es cualquiera que yo no lo comparto, pero bueno, creo que el fútbol son goles y hicieron un gol cuando ya estaba el partido cerrado. Alfredo, ¿pensá que se fue a la clasificación en Uruguay cuando visiten el formato nacional ya eliminado? Sí, todo sigue dependiendo de nosotros, tenemos que ir a Uruguay y bueno, a traernos el punto. Alfredo, ¿pensá que no haberle llegado más a Gremio y no le lastimado tanto fue virtud de Rival o un déficit de Jules? Alfredo, creo que además es un partido con mucha gente en la parte defensiva y creo que igualmente hemos tenido las 4 o 5 chances que se tienen que tener para poder dar un partido, que hemos tenido porque no quiero en los palos, así que bueno, yo creo que no faltó esa aportista de suerte de la última jugada, nada más. Alfredo, da la sensación que el equipo nuevamente cuando se pone en ventaja se ha tirado para atrás, ¿no? No, no es la primera vez que pasa esto. No, creo que se hizo un partido muy intenso, que convertimos y bueno, el rival empezó a colocar gente de ataque y creo que a base de centros nos complicaron al final, ¿no? En el análisis creo que algo es eso. Alfredo, cuando hacen los dos primeros cambios el equipo encuentra el gol, sin embargo el último cambio da la sensación de que no altera el formato del partido y bueno, en definitiva Gremio lo termina empatando. Y le pregunto puntualmente por las detenidas, ¿no? Por el poderío de Barco, más allá de que tira el centro en la última, y de Huelve y de Rodolfo, que son los centrales y que ya se habían aproximado en ese segundo tiempo. ¿Y cuál era la pregunta? Bueno, primero en relación a las modificaciones, las dos primeras variantes, la de Ossal y la del 13G, y después el cambio de Castro, que es el último. No, la de Ossal y el 13G tratar de oxigenar un poco de equipo y la última, lo mismo, tratar de que Nicolás se sume a la línea de volantes con Raúl y Horacio. Bueno, y vos viste la última jugada del gol, como digamos Rodolfo, que era uno de los jugadores, quizás a neutralizar en los jugadores, y vos apareces tan suras que el de Guzmán. Se la jugaba rápido con un centro que queda, un rebote que queda para un centro, bueno, y nos agarra con superlumérica dentro del área, ¿no? ¿Cómo se observa? Muy bien. ¿Cómo se observa? Alfredo, ¿de cara al último partido? ¿Qué equipo tenemos que imaginar para el sábado? ¿Qué vas a contar? Veremos, veremos a Mariana y a ver cómo están todos, y más allá del partido veremos el equipo que podamos formar. Gracias. Muy bien. Gracias.